Muy bien, dadas y caballeros, pues ya tenemos aquí a nuestro, a nuestro campeón muy cerca de la mesa de premiación para recibir su trofeo, acreditándolos como gran, gran campeón del torneo de invierno, vistiendo casaca verde y pantalosillo rojo, el color, esta gran celebración, hoy día, 5 de mayo, el equipo Red Fire, se corona campeón, torneo de invierno 2018, 2019 en la liga, esta su liga, 5 de mayo. Red Fire!